La persona está realizando acarreo de bolsa de cemento y le ha caído a los ojos. Entonces, tú tienes que tener tu lavaojos, ahí está en tu hoja de prevención, lavarte bastante continuo con agua, no sobarte, no con jabón, todas esas cositas. Por ejemplo, hay personas que pintan, los pintores, entonces comienzan a pintar y se les quedó la pintura y se están lavando con tíner. Es malo, lo estás corroyendo a lo que es a tu piel. Entonces, ahí también en las hojas MSDS también está como nosotros debemos de prevenir. No que se produzcan menores, hay ningún riesgo a los trabajadores. También tenemos lo que es la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 22, el empleador en consulta con los trabajadores y su representante expone por escrito la política de seguridad y salud en el trabajo. Especifica para la organización ser concisa, clara, fechada y firmada, ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. ¿En dónde podemos colocarlo? En el panel informativo, nuestra política. Ser actualizada periódicamente y poner a disposición de las partes interesadas, extras. También tenemos lo que es en el artículo 23, los principios y objetivos fundamentales de la política. Protección de la seguridad y salud mediante la prevención de lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes de todos los miembros de la organización. También es fundamental de lo que es la prevención de las lesiones. Hay personas de repente que han tenido nada más una simple caída y no le han dado importancia. Y estas personas cambian de trabajo y al siguiente trabajo ya como que sienten ya estos dolores. Estas personas deben de ser atendidas, también retiradas o de repente estar en algunos momentos en áreas administrativas. Pero yo no digo todos los trabajadores, sino algunos. Cumplimiento de los requisitos legales de los programas voluntarios. Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente del sistema. Una mejora continua también es fundamental. El sistema de gestión es compatible con los otros sistemas de organización. Siempre tiene que ser bien compatible el sistema de gestión con el sistema de organización. Cómo uno se va organizando día a día. El artículo 24 y 25 consulta a los trabajadores. Siempre se tiene que realizar sus exámenes médicos, las consultas también de los trabajadores. Brindar tiempos y recursos. Muchos de nosotros pensamos que seguridad es un gasto. No, no es un gasto, es una inversión. Es una inversión porque a la larga o a la corta te va a prevenir lo que es que ocurra cualquier tipo de evento. Entonces hay que verlo nosotros, la seguridad de esa manera. La organización del sistema en el artículo 26 y también ser líder, tener mucho liderazgo es también lo fundamental. Tanto con los trabajadores, con los ingenieros. Porque en este caso de este de liderazgo, con el ingeniero de seguridad, ¿con quién es el que más tiene enfrentamiento y todo? No es básicamente mucho con los trabajadores, sino de repente con el ingeniero residente o el ingeniero de producción. Que ellos de repente quieren, no, ya hay que meterlo ya un ratito nada más. Ve a ingresar, va a salir y todo. Y ocurre. Y después que ocurra ya son ya las lamentaciones. Entonces el liderazgo es no y no, no, hasta que llegue lo recomendable, ¿no? Para poder trabajar en buenas condiciones. También tenemos lo que es garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada. Es fundamental también, no, de que la seguridad y la salud, no, en el trabajo, no. Si un trabajador, por ejemplo, no tiene lo que es una seguridad en donde va a laborar, no va a laborar bien. Se va a accidentar. También de igual manera, no, la salud, ¿no? Definir y comunicar a todos cuál es el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Yo creo que eso no es cosa de otro mundo, ya todos ya los conocemos, ya, ¿no? Disponer de un supervisor afectivo para asegurar la protección de los trabajadores, ¿no? También establecer objetivos medievales, ¿no? Adoptar disposiciones afectivas para identificar y eliminar los peligros, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos a identificar y eliminar los peligros? Mediante las capacitaciones, mediante las informaciones, mediante algunos exámenes, ¿no? Y también de que todos respeten lo que es la seguridad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control en una pirámide? ¿Cuál es el primero de las medidas de control? Es eliminación, el segundo es sustitución, el tercero, ¿cuál es ingeniería? El cuarto, ¿cuál sería el cuarto? Lo que es controles administrativos o letreros de señalización, y el último son vuestros CPPs, nuestros equipos de protección personal. Ya, señores, entonces hay que tener muy en cuenta estas medidas de control, ¿ya? Adoptar dispositivos afectivos para identificar y eliminar los peligros, asegurar la adopción de medidas afectivas que garantice la plena participación de los trabajadores y sus representantes, ¿no? En el artículo 27 nosotros vemos lo que es las competencias, ¿no? Dentro de la jornada de trabajo, el empleador y también tercero. Mucho es las capacitaciones. Hay personas de que están muy capacitadas, ¿sabe? Y de repente los tienen en otras labores y te pueden ayudar, te pueden planificar y una mejora continua en lo que es de seguridad, ¿no? Cuando nosotros ya hablamos ya también, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando tenemos ya a nuestro cargo algo de 150, 200 trabajadores, ¿no? Pero si tú a tu cargo tienes 20 trabajadores o 50 trabajadores, como que tú solo los puedes manejar y todo, ¿no? Pero cuando ya son más trabajadores y todo, también necesitas de más ojos, ¿no? Para que puedan ver, para que puedan vigilar. Y esas personas tienen que estar bien capacitadas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos acá lo que es un ciclo, ¿no? Lo que son todos, el personal, ¿no? Los expertos competentes, lo que son las actualizaciones, el inicio, la materia y de así, de igual manera, ¿no? También tenemos lo que es las evaluaciones, ¿no? Hay que evaluar bien a lo que es a los trabajadores, ¿no? En el caso del sector público, las acciones de capacitaciones se realizan en el marco de lo establecido en el decreto de la ley 1025, ¿no? Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente reglamento, ¿no? También tenemos en el artículo 30, en el caso del inciso, ¿no? Del artículo 35 de la ley, las recomendaciones deben de considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efecto de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que deben adoptar o exigir el empleador, ¿no? Es fundamental también, ¿no? De que todo esto lo conozca, ¿no? El trabajador, ¿no? Cuáles son sus funciones, cómo va a prevenir, ¿no? En el artículo 31 también tenemos las facilidades económicas y licencias en goce de haber, a que hace referencia al inicio D, ¿no? Del artículo 35 de la ley, cubre los costos de los traslados y los gastos de alimentación y alojamiento. Ya en el artículo, hablamos en el artículo 35, ¿no? También tenemos los documentos del sistema, ya lo que habíamos hablado nosotros sobre los hiper-sets y los mapas de riesgos, ¿no? Estos mapas de riesgos también van a ser cambiantes, ¿no? Por ejemplo, cambian de actividad, ¿no? Dos meses, tres meses, va a ser lo que son perforaciones de pilotes. Entonces, de ahí ya va a hacerse lo que es el vaciado de platea de cimentación. Va a cambiar ya tu mapa de riesgos, porque ya se taparon, ya se vació todo, ya tienes un piso así, ¿no? Después vas a construir ya el primer piso de esa edificación. También otro mapa de riesgos. Ya tus letreros ya serán ya diferentes, ¿no? Caídas de objetos, caídas de diferentes niveles, ¿no? Peligros. Todas esas cosas tiene que ir siempre a hacer y cambiar el mapa de riesgo, ¿no? Planificación de las actividades preventivas. También se tienen que planificar, ¿no? Estas actividades, ¿no? Actividades preventivas. Estas actividades, puedes organizar lo que es un simulacro, puedes organizar lo que es amagos de incendio, ¿no? También el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Esto es lo fundamental, lo que te van a pedir en tu programa. ¿Qué es lo que tú tienes, no? Tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Y conforme a este programa, es conforme a lo que te van a evaluar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Registro del artículo 28, accidentes e incidentes de trabajo. Ahora vamos a hablar lo que son accidentes e incidentes de trabajo. ¿Qué es un accidente? Un accidente es todo acontecimiento no deseado que te causa daño, ¿no? ¿Cuántos tipos de accidentes nosotros conocemos? Conocemos dos tipos de accidentes, ¿no? Accidentes comunes y accidentes de trabajo. ¿A qué le llamamos accidentes comunes? Es cuando nos ocurre afuera de nuestras labores. Y accidentes de trabajo es cuando es reportado in situ en el área de trabajo. Pero ya muy aparte de lo que son de los accidentes de trabajo, nosotros tenemos que saber cuántos tipos de accidentes conocemos de los accidentes de trabajo. Accidentes leves o triviales, accidentes incapacitantes y accidentes fatales. Entonces, ¿cuándo es un accidente leve o trivial? ¿Alguien podría saberlo? ¿Yo podría saberlo? ¿Podría determinarlo? No. Simplemente, el ingeniero de seguridad, al momento que fue reportado ese evento, va a auxiliar a la persona, lo va a trasladar a la clínica donde está asegurada, con su póliza, todo su seguro. Y el doctor, si le diagnostica de que ha sido nada más un pequeño golpe o rasguña y puede regresar a trabajar, pero como ya es tarde, va a regresar al día siguiente, ese es un accidente leve o trivial. ¿Cuándo es un accidente incapacitante? Cuando el doctor le diagnostica que venga periódicamente a sus consultas. O ya tiene ya tres días de descanso médico y es un accidente incapacitante. ¿Ya? Y un accidente fatal y es cuando fallece ya la persona. Ya, hay que tener muy en cuenta eso. Y después los análisis de los accidentes, cuando ocurre un accidente o algo, se tiene que analizar en causas básicas y causas inmediatas, ¿no? En causas básicas vas a evaluar lo que son factores de trabajo, factores personales, y en causas inmediatas lo que es actos y condiciones inseguras. Ya, ahí están los informes también, los exámenes médicos ocupacionales también es fundamental el examen médico. Hay personas, hay trabajadores de que están aptos, pero dicen con restricciones. También tener en cuenta a esa persona. Por ejemplo, me llegó ayer, antes de ayer, un correo de un colega que venía el maestro, ¿no? El maestro de obra está trabajando ahí conmigo. Me dice, Richard, mira, te envío y todo, y te comunico que el maestro ha salido aptos en el examen, pero con restricción. No puede trabajar a más de un metro ochenta de altura. Si es que él trabaja a más de un metro ochenta de altura, como ya lo han evaluado y está certificado así por estas empresas, ¿no? De clínicas de salud ocupacional y trabaja, van a decir, sí, pero usted lo ha permitido, ¿no? Entonces tú le dices, no, no puedes subir, no puedes. No, pero ingeniero, no, no puedes. No, no me dejan trabajar. Es que así es la seguridad. Muchos de nosotros pensamos de que la seguridad es algo de que nos restringe, ¿no? O nos prohíbe, no, no es así. Estamos velando por su seguridad íntegra de su salud, ¿no? Del trabajador. Inspecciones internas también es fundamental. Las inspecciones internas también hay que verlo en parte como si fuera de nosotros mismos. Porque a veces lo vemos, ah, sí, el comedor, ah, sí, está bien para los trabajadores. Ah, sí, el vestuario, ah, está bien para los trabajadores. Pero qué tal si fuera, si ese comedor o ese vestuario y todo, también lo utilizaríamos nosotros. ¿Creen que esas comunidades que están sentados encima de unos ladrillos y unos tablones, todos son los adecuados? No, no. Si no fabricar sus banquitas, si no hay más económico de todo, comprar su plástico, forrarlos, va a ser una pequeña losa, un pequeño piso. Y ahí está en la norma y también en el reglamento y en la ley de que todo lo que son las instalaciones provisionales y todo, como mínimo una losa, un piso, no puede estar encima de lo que es nada más del terreno natural, ¿no? La tierra, ¿ya? Es por salubridad. Entonces, también tenemos los monitoreos de agentes químicos, físicos, biológicos, disergonómicos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Por ejemplo, vamos a realizar ya, creo que en estas fechas, el día 20, 25, ahí en el Callao, lo que es un monitoreo sobre la gestión de la calidad del aire, ¿no? Para ver cuánto es partículas por millón que están de contaminación, ¿no? De lo que es de la polución, ¿no? O de repente puede ser también de gases, ¿no? Entonces, ese es fundamental, ¿no? También para los trabajadores, ¿no? También lo que es el ruido, ¿no? Cada uno de nosotros, yo el día de ayer, antes de ayer fue, en el celular, te puedes bajar tu aplicación de lo que es el sonómetro, ¿ya? Para medir lo que es el sonido, ¿no? Entonces, tú ya te vas a dar cuenta con esa aplicación bajando del celular, del sonómetro, si es que donde tú estás trabajando o laborando, exceden los 85 decibeles y es fundamental ya que utilices ya tus tapones auditivos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los registros de accidentes, ¿no? Que este de 10 años, ¿no? Y enfermedades 20 años. Todos estos registros se tienen que tener, o sea, no se pueden así nada más, ¡Ah, ya, ya pasó la obra y todo, lo voto! No, queda siempre registrado así en lo que es en la empresa. Registros de exámenes médicos, también. Registros de la investigación y medidas correctivas adoptadas, también los registros de los monitoreos, también lo que se va a realizar. Registros de inspecciones y evaluaciones de seguridad. Y las estadísticas, ¿no? Ya vamos con las estadísticas de seguridad y salud. ¿Cómo medimos las estadísticas? ¿Alguien ha escuchado lo que es el índice de frecuencia? ¿No? O el IFSUA, el índice de frecuencia de accentuabilidades. Lo podemos medir por la siguiente fórmula, ¿no? El número de accidentes por 200 mil entre las horas hombres trabajadas. ¿No? Ese es el IFSUA, el índice de frecuencia. El número de accidentes por 200 mil entre las horas hombres trabajadas. El índice de severidad o el índice de gravedad es el número de días perdidos por 200 mil entre las horas hombres trabajadas. ¿No? Y lo que es el índice de accentuabilidad es el índice de frecuencia por el índice de severidad o el índice de gravedad entre 200. ¿No? Estas cositas es fundamental que nosotros conozcamos para poder hacer nuestras estadísticas. Entonces, el índice de frecuencia es el número de accidentes por 200 mil entre las horas hombres trabajadas. El índice de severidad o el índice de gravedad es el número de días perdidos. Porque va a haber días perdidos cuando ocurre un accidente. El número de días perdidos por 200 mil entre las horas hombres trabajadas. Y el índice de accentuabilidad es el índice de frecuencia por el índice de severidad entre 200. Ya, eso, conforme eso, nosotros vamos a sacar nuestro registro o nuestras estadísticas de lo que es de seguridad. Ya, los registros de incidentes y sucesos peligrosos también es fundamental. Ahora, en lo que es, en la ley, en la 29.783 y en la norma, en la G-050, hay estos registros. Registros de incidentes y también registros de sucesos peligrosos. ¿No? Todo esto tiene que estar reportado, ¿no? Los registros de equipos de seguridad o emergencia también, ¿no? Por ejemplo, en una obra, ¿qué es lo que tenemos que tener fundamental? No es nuestro botiquín, tenemos que tener un botiquín, ¿no? Y ese botiquín, tenemos que tener todos los elementos, creo que son como algo de 20 elementos, de medicamentos, elementos así, de lo que manda lo que es la norma, la G-050. Según las normas, ¿no? El alcohol, el algodón, el esparadrapo, las tijeras, todas esas cositas, ¿no? Tenemos que tener las gasas, ¿no? Tenemos que tener en nuestro botiquín. También es fundamental tener nuestra estación de emergencia. En la estación de emergencia, vamos a tener, ¿qué vamos a tener en la estación de emergencia? Vamos a tener lo que es nuestra camilla, ¿no? Nuestra camilla de canastilla. También vamos a tener nuestra camilla rígida. Vamos a tener nuestro extintor también. Y en la parte alta, nuestro botiquín, ¿no? Esa es la estación de emergencia. En toda obra, tiene que tener su estación de emergencia. Muy aparte de tu kit de emergencia, para tus materiales químicos peligrosos. ¿Cuál será ese kit de emergencia para los materiales químicos peligrosos? Nuestras bandejas antiderrames, nuestros paños absorbentes, ¿no? Las salchichas, ¿no? Para colocar y no se pueda, este, contaminar más, ¿no? Lo que es en el suelo, ¿ya? Entonces, es fundamental también lo que es el registro de equipos de seguridad o emergencia, ¿no? Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Esto es lo que te van a revisar. Esto. Esto es básicamente lo que se tiene que cumplir. Si tú semanalmente logras hacer tus capacitaciones de una hora, ¿no? Porque las capacitaciones dicen que son de una hora más y en una semana. Entonces, una capacitación, todas las semanas tus capacitaciones.